Buenas tardes, para ti también, y seguimos en Quito, donde se realiza la audiencia que definirá el recurso presentado por la Defensoría del Pueblo contra la exigencia del pasaporte a los venezolanos que ingresan al país. En la unidad judicial de la familia en Quito está Daniela Valencia, a quien damos el paso por la información. Hola Daniela, buenas tardes, cuéntenos si ya hay una resolución. Buenas tardes Liz, amigos, ¿cómo están? Así es, nosotros nos encontramos en la unidad judicial tercera de la familia Niñez y Adolescencia, donde desde las 10 horas con 30 se desarrolla una audiencia para definir si dan paso o no a las medidas cautelares interpuestas por la Defensoría del Pueblo el pasado viernes en contra del requerimiento obligatorio del pasaporte a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país. Durante los alegatos, la Defensoría del Pueblo reiteró que se están vulnerando los derechos, pues el gobierno solo dio dos días para que las familias que ya se encontraban viajando se enteraran de la medida. Por otro lado, el Ministerio del Interior lo que dijo es que es el pasaporte el único documento que les permite verificar la identidad de los migrantes que ingresan al país. Escuchemos lo que dijeron las partes procesales previo a iniciar la audiencia. Nosotros hemos considerado que la medida que ha adoptado es una medida que tenía que haber sido revisada, tenía que ser una medida idónea, tenía que ser una medida necesaria y proporcional. Consideramos, y esto es lo que vamos a debatir, que la medida no guarda esa proporcionalidad, es una medida que debió haber sido pensada con mayor rigurosidad y que específicamente tenemos que ventilarla ya ante la Administración de Justicia. Y confiamos, confiamos en una Administración de Justicia constitucional, independiente, eficaz y que le dé sentido a lo que tenemos en la Constitución. Escuchemos ahora al Viceministro del Interior, encargado Diego Tipán, lo que dijo acerca del implemento de los pasaportes. Definitivamente lo que nosotros buscamos como Ministerio es una migración ordenada y segura. Y parte de eso han sido las políticas públicas que el Estado ecuatoriano ha implementado a fin de garantizar la vida, la integridad y el orden dentro del Estado ecuatoriano. ¿Y por eso hay que pedir pasaporte? Es parte de este proceso a fin de poder garantizar esta migración ordenada y segura. Uno de los puntos en los que sí concordaron estas partes procesales es la crisis migratoria que sufre el pueblo venezolano y que afecta no solo al Ecuador, sino a los países aledaños. Además, que cerca del 80% de los ciudadanos venezolanos que ingresan al país lo hacen con pasaporte. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo dice, insiste, que es este 20% restante el que preocupa, pues son ciudadanos que no tienen los recursos necesarios para poder implementar este documento. Liz, nosotros nos permaneceremos aquí para darte más detalles. Regresamos contigo a Estudios. Una buena tarde.